¿Qué es la escuela nueva que vamos a tener en el Cóndor? La construcción de la bajada y también de las pasarelas para poder acceder al espigón propiamente dicho. Visitamos también la bajada de Playa Bonita, queremos acondicionarla también antes de que comience la temporada. Y aquí en la lobería, visitando el destacamento, la sala de primeros auxilios que vamos a terminar para que en la temporada que viene ya esté funcionando. Y lo más importante de todo, por supuesto, es el hecho de que vamos a tener permanentemente sobre la ruta 1, sobre todo el tramo de tierra, una máquina motonibradora de manera permanente de la Dirección Provincial de Vialidad, para mantener el camino desde aquí, desde la lobería, hasta donde comienza el asfalto en el puerto. Esto va a significar tener el camino 1 en condiciones todo el año, partiendo de la base, bueno, de que es el camino que nos vincula desde la desembocadura del río con el puerto de San Antonio Oeste y esto es, por supuesto, un compromiso que nosotros teníamos y que lo podemos concretar a partir del reequipamiento que está operándose en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad. Sí, esto además con una tarea conjunta entre varios organismos, además del gobierno provincial específicamente hablando, Vialidad, Obras Públicas y Municipios. Así es, articular la acción del gobierno local con el gobierno provincial y los organismos que en este momento son claves, pensando en la temporada, que por supuesto, Vialidad, la Secretaría de Obras Públicas que conduce el arquitecto Charren y junto con la gente del municipio. Así que bueno, son cosas que se van haciendo de cara a la temporada, pensando siempre que el turismo es una actividad muy importante para la provincia. Nuestra provincia es una provincia netamente turística y nosotros también tenemos que ir sumándole desde el Este más alternativa a nuestros visitantes, pensando sobre todo en los primeros tramos del camino de la costa que nace allí en el Cóndor y se continúa hasta el puerto de San Antonio con la cantidad de banieros que tenemos, lugares donde muchas veces el hombre nunca huyó las playas que podemos conocer por primera vez. Gracias.